El ministro de Obras Públicas y Transportes ha dado cuenta bastante detallada de cómo es que fue ese proceso y me parece que debe de garantizarse la absoluta transparencia en el procedimiento que creo que existe y que él puede demostrarlo y señalar que, como lo decía, todo ha sido hecho de acuerdo a las autorizaciones recibidas de parte de las instancias que fueron consultadas de previo y que, por lo tanto, no veo yo que haya ilegalidad ninguna. Y que, otra vez, el ministro se ha encargado de señalarlo con toda claridad.